Chavalones que andamos al chingazo, al millón y medio El piloto que tiene que andamos por Tamazola, Duran Ahí está el cuartel, mira, eh Ahora vamos a llevar unos chavalones a volar que vienen desde el lado de los mochis Los mochis Sinaloa No sé si hayan escuchado una canción que dice Y en la mochila quedó mi final Ok, perdón Y en la mochila miré mi final Caen los del agua y me empecé a trenzar Ay, no, mamá Entonces Ay, solocito Aquí Consigo aviones yo Con los camaradas, con mis amigos Cuando me sale así un que otro huelecito local Porque yo el palomo lo tengo allá en el En Culichitón Entonces Ahorita vamos a darle una vuelta a estos chavalones Fan del piloto de su estilo Estos chavalones Andan chambeando aquí en Tamazola Trabajan en una compañía Y aprovecharon Desde que llegaron Hablaron Los saludé Nos saludamos Y bla, bla, bla Total que ahorita aquí le vamos a dar una Una vuelta Aquí vamos a conseguir un Un 206 Tintón Bien perro que está aquí Y están a ver Y están a ver Ayer en la tarde Íbamos a salir Pero resulta Un chicharrolón Resulta que no me dejaron salir Quien no me dejó salir La Guardia Nacional Que porque ya eran las 6 de la tarde Yo opino ¿Quién fue el que dijo? Yo opino Ah, el Chapolin Colorado Que eso A mí no me gustó ¿Por qué? Porque En la tarde O en la mañanita Es cuando un 95% Está tranquilo El viento en todas partes Y es cuando uno vuela más a gusto Cuando el pasaje vuela más a gusto Pues no me dejaron salir Mi amigo No vas a orden Y antesito no Antesito era la puesta del sol Sabrá Dios Quien chingado Allí esa orden Pero nos dejaron salir Así es que La dejamos para ahora Aquí están los chavalones Ya bien puestos en la pistola ¿De los mochis? Sí, ya de los mochis El chavalón este por acá Le digo a la plebada Que andan chambeando aquí En una gasolinera Aquí está la empresa Ni sabe la empresa ¿Dónde andan ahorita? No, ¿qué haces? Aquí estamos de rago Al cabo que no van a ver No, no ¿Cómo no caí? Ya que miren el video Se va a venir toda la empresa Todo la empresa Y no más jales Le va a caer con este video Ay, ay, agua Vamos a ver si A ver si ahora sí nos dejan salir Vamos a ver si nos dejan Ahora sí Dan la vuelta Esto es de la gran verga Dijo uno Sí Es que le digo Que ayer no nos dejaron salir ¿Verdad? Sí, nos dejó la guardia Hay un permiso De como a las 5 o 6 de la tarde Y no hay permiso Y pues no pudimos levantarlo Pero ahorita vamos a ver Al primero ya le dio miedo Desde ayer Mira Vamos a salir En este platón A ver Usted brinquele para adelante ¿Para adelante? Sí A este lo vamos a echar para adelante Por cortito ¿Ya lo drenaron más? ¿Por así mero? Por ahí mero Solo con cuidado ¿De aquí al lado este? Si lo quiere llevar Agarra para adelante Aquí vamos a sacarle El aceite El nivel de aceite Que esté bien Luego El tapón de aceite Que esté bien Aguante Aguante No, no le eche una bolsa No, no le eche una bolsa Dije mi compa Porque No sabe si se deja marear Vamos a ver ahorita ¿Qué pasa? Ay, que arriba me diera Que arriba me diera Que arriba me diera Voy a poner un teléfono ahí Porque O usted pegue el teléfono Dígame Esa Venga mi chavo Dale Como yo estoy muy chavo Tengo que poner Primero Usted Se hace hacia adelante Adelante Ándale Ándale No, no le eche una bolsa Sí, pero ahorita me ayudan Las cabezas De arriba Eso Aquí podemos juntar A cinco juntos Ya, ya, ya Jajaja Más Vamos a ver Ah Vámonos para arriba Abre la bolsa De una vez ¡Vamos! 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 El que tenga miedo morir porque no le das caras Y arriba los moches, ¿no? ¡Vamos! Mi papá y la chona ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, ya soy yo! ¡Vámonos! Hay muchachos que van a comer ¡Ah, como no! No, para mí me pegan No pasa nada ¡Ah, aquí tenemos un rolo viejo! ¡Ahí está! ¡Cumbia bien loca! ¡Viene viejo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Estamos calentando el motor hay que calentar el 2.06, 4 minutos, entonces le hacemos pruebas y luego nos vamos a volar miren este que bonito panel tiene, mira, es un carmen este está aquí, mira mira, mira hay hay agua, y más bajo el lodo mira en ese o en el que vamos a ir vamos a ir, en el negrón, en este nos vamos a volar tranquilo o vamos a hacer unos caballitos y el caballito es igual, es completo ay ya verga de la vuelta ahorita vamos a ir bien chavalos, aquí vamos a iniciar el espejo y decimos, esta más o menos se nos va a iniciar la otra vez el espejo y ya depende de ti si te comen lazo, adiós ya 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No se aguanta esta gente? ¡No, no, no! ¡No me lo hago! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahorita lo vamos a revisar ¿Qué le dieron bolsa a qué? En igual de bolsa pañales a la boca y cuando haga esas maniobras ponga por favor No, lo trate bien ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Una experiencia! ¡Ánimo! ¡Ahí estamos en una experiencia! ¡Ánimo! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí está!